Pa' que vienes pa' acá, pa' acá Dembo y reggaeton, mami, llégale a la mezcla Y dale pa'l hotel, trae una miga extra Pónteme fresca como Carmen Electra Y yo le doy corriente de la forma correcta Sin hacer mucho burro, te está matando la para Mira las cadenas, no me muevas